Tras esta fecha de Semana Santa, bueno, por la enorme movilización de personas que vienen desde otros puntos de la provincia y del país, Tandil evidentemente recibe muchísimo caudal de visitantes y bueno, esto requiere un trabajo y una logística especial por parte del municipio que se trabaja durante muchos meses. Todo el operativo y los dispositivos están preparados para atender las diversas cuestiones que hay que tener en cuenta para una celebración como esta y una afluencia de público tan grande. Así que bueno, hay más de 300 personas de distintas áreas del municipio trabajando ya a pleno, cubriendo todos los lugares, los dispositivos de prevención de tránsito, de controles, bueno, los servicios turísticos. Y bueno, puntualmente también está preparado todo lo que es el esquema de recolección de residuos que por ahí es lo que más... Seguro, ¿cómo va a ser? Sí, sí, ya está diagramado el dispositivo, tanto jueves como viernes de esta semana que es feriado va a haber recolección normal de residuos en los mismos horarios. El día sábado también va a haber recolección de residuos, pero digamos el turno mañana que va a arrancar al mismo horario de siempre y el turno noche va a arrancar en realidad al mediodía, es decir, la recolección del sábado se va a hacer un turno a la mañana bien temprano y el segundo turno va a ser al mediodía. El domingo no hay servicio de recolección como sucede habitualmente y el lunes, pese a ser feriado, también va a haber un servicio normal en los horarios habituales de recorrido. Así que bueno, está todo planificado para que el sistema de recolección funcione con total normalidad, más por supuesto todos los dispositivos de limpieza especial que se hacen en los espacios públicos y en los paseos donde más afluencia de gente también hay. Así que bueno, mucho trabajo y mucha planificación sobre todo y esperando que el clima acompañe y que la ciudad creo que está muy bien preparada desde el punto de vista logístico, de infraestructura, así que bueno, preparada para recibir a todos los visitantes y brindar buenos servicios a los tandilenses. Gracias por ver el video.